¡Cuántalo! 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 Que se apañal! Y ya está! ¡Cuántalo! ¡Cuántalo! Y ya está! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Señoras! ¿Dónde esta la moña de la correspondinga? Solo un rabino A ver, somos coquitas Pero hacemos la fiesta Arriba, arriba las manos Que sigue una jubica Netamente con sabor mexicano Arriba las manos Palmitas, palmitas Las chicas del pulque ¿Dónde andan? Las chicas del pulque Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Amigos, sabes, acabo de conocer Una noche, acabo de conocer Sabes bien, no se sienta Y después de caer y ya Amigos, sabes, acabo de conocer Una noche, acabo de conocer Sabes bien, no se sienta Es callar, timid, inocente Y siempre mira Y como muy am� Y siempre cambia Y empieza a detrar Quítale, dinero, disfusor Sabre, tuagger La vida de mi Esa siempre es repucionada Es siempre ser amor Por siempre ser am� Por siempre ser amor Por siempre ser amor Es siempre ser amor Por 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 siempre ser amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mira Todo el amor, que se te apuesta, te abraza, te abraza Y empieza a entrar, a entrar, te viento, te sinto que pienso Había una sensación, es un lugar, es un lugar Es un lugar, es un lugar, es un lugar Es un lugar, es un lugar, es un lugar, es un lugar Es un lugar, es un lugar, es un lugar, es un lugar Es un lugar, es un lugar, es un lugar